Demi Lovato estuvo a punto de no poder seguir con su presentación durante los Grammys pero ella se tomó un segundo, respiró y volvió a empezar la canción. Hola que tal mis amigos, los nervios, las lágrimas y los sentimientos encontrados por poco le ganaron pero gracias al cariño y a los aplausos del público Demi Lovato logró volver a comenzar la canción y terminarla. Fue realmente una emotiva presentación en donde el dolor traspasó la televisión. Además, ante un público visiblemente dolido por la muerte del legendario basquetbolista Kobe Bryant, Demi cedió a la tarea de demostrarle al mundo que está lista para enfrentar al mundo. Después de no haber pisado un escenario por más de un año y tras haber vivido una sobredosis de drogas que casi le cobró la vida, Demi cantó el tema que había grabado solo cuatro días antes de aquel incidente. El tema, titulado Anyone, habla de lo mucho que intentaba que la escucharan. Ella dice que habló con su guitarra, con su piano y hasta con su imaginación, oró y cantó pero nadie la escuchaba. Honestamente, se me irizó la piel y a diferencia de otros artistas que venden la idea de que la música te salva de todo, ella básicamente habla de la realidad de la depresión y de sentirte sola aun cuando estás gritando que necesitas ayuda de cualquier persona. Demi lució radiante en ese vestido blanco y aunque hubo lágrimas escurriendo por su rostro, ella no dejó que esto interrumpiera su escena musical. Me imagino que fue una de las presentaciones más difíciles de su carrera pero de lo que vimos en sus historias estaba su familia en el backstage. Demi también agradeció a sus fans por medio de un post en Instagram que leía, Qué noche tan increíble, mi primera vez en un escenario en casi dos años. Muy emocional para mí, gracias por todo el amor, apoyo y por compartir este momento conmigo. Los amo a todos. Chicos, qué les pareció su presentación? Los hizo llorar también? Cuéntenme aquí debajo y después hagan clic por acá para ver más de Camila Cabello quien hizo llorar a su papá en los premios Grammy. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos en ese video.